En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. 23.14 marca el reloj luego de este tema que hemos escuchado y como también hemos escuchado a continuación del tema un separador que decía que hay espacio para la producción en serie en este programa y cuando hablamos de producción en serie, series, seriéfilos y todo lo semánticamente relacionado con las series hablamos del señor Martín Ligori. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez buenas noches. El señor orgulloso de su editorial, ¿verdad? Sí, así es. Perfectamente. Vio que estaba orgulloso de algo. Bueno, ¿qué tenemos hoy Martín? Yo medio que le hice una cadita, ¿no? ¿Le cargaron una primicia? Un par de cositas. No, no sé si primicias, digo, pero un par de cositas de las que se hablaron. Bueno. Yo tenía... Si querés la podés playar. Pero como siempre tenemos... Bueno, sí. ¿Material de reserva o esplayese usted a Raquel por donde le parezca, doctor? Bueno, empezamos hablando, estábamos hablando hace un rato del crossover entre los Sims. en Futurama. Futurama, exacto. Bueno, y el récord... Fue récord de audiencia cuando se estrenó este domingo. Subió la audiencia de los Simpsons un 45%, cosa que es alucinante. Tremendo. Claro. O sea, porque lo curioso es que por lo general se presume que las dos series tenían el mismo público. Y esto demuestra que no. Claro. Porque si hay un 45% más de personas, digamos, que generalmente no ven los Simpsons y vinieron a ver porque estaban las personas en Futurama. Sí, sí, pero no. Yo, por ejemplo, yo soy muy fanática de los Simpsons y Futurama no me atrajo tanto. No miro Futurama. Sí, eso nos pasó medio a todos. Los Simpsons, los Simpsons, miro, miro, remiro, me sé diálogos de memoria, pero Futurama la verdad es que... Así es, yo la verdad conozco de los dos bandos, yo soy de las personas que mira las dos series. Bueno, miraba Futurama en su momento. Sí. Miro a los Simpsons, o sea, hasta hace poco, digamos, todavía estaba medio peleado con los Simpsons por esas cosas que los capítulos estaban haciendo cualquiera. Este año lo empecé a ver de nuevo. La verdad que me está gustando, como que la serie como que nunca va a volver a lo que fue en un principio, pero como que volvió un poco a su cauce. O sea, no está tan delirante como estuvo en el pozo ese del medio. Y Futurama, sí, es una serie que, digamos, que tampoco es para todos, digamos. Tiene un desarrollo, digamos, que tiene muchos chistes, digamos, que están hechos específicamente para gente de las ciencias duras. Claro. Mucha matemática, mucha física. Entonces es verdad que hay gente... Para los nerds, básicamente. No, no te creas solamente, hay gente no nerd, pero que está metida en las ciencias duras. Y bueno, pero si estás metido en las ciencias duras sos nerd, disculpanme que te lo diga así, no es que yo tenga nada contra los nerds, pero bueno, los nerds son nerds. Pero bueno, el detalle interesante era... Re violenta. Sí, 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 lo bajó casi como un axioma. Tiene problema con las duras. Categoría. Yo con las duras me llevo bastante bien, ¿eh? Está todo bien. Yo tengo muchos duras en mi vida también. Sí, lo recomendamos. Bien, entonces... Bueno. Entonces... Subió 45% el rating. De los Simpsons en este capítulo especial. Mirá que bien. Bueno. Siguen reinventando, ¿no? 26 años después. Exactamente, 26 años todavía siguen y vamos para los 30, ¿eh? Bueno, cambiando de tema. Sí. El showrunner de Game of Thrones... Me vuelvo loco. Sí, dígame. Tuvo que salir a explicar por qué Bran no va a estar en la quinta temporada. ¿Cómo no va a estar? ¿Quién es Bran? Bran es el chico que no mueve las piernas, que anda al hombro de... Sí, 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 sí. ¿De Jodor? Bueno. Justamente, el actor que hace de Jodor, en una entrevista, se le escapó o dejó correr que esta temporada, en la quinta temporada, no iba a estar. No. Pero él ni va a estar, pero Bran tampoco. Él ni va a estar. Y supuestamente dejó de ver eso, que no iba a estar ni él ni Bran. Sí. Entonces el showrunner tuvo que salir a explicar que, de la historia de Bran y Jodor, todo lo que está en los libros ya fue desarrollado. Ah, ok. Mientras que de otros personajes, todavía no llegaron hasta el punto donde están los libros ahora. Porque los libros no se han terminado de escribir aún. Exactamente. Todavía están en proceso de desarrollo. Entonces, claro, como quedan... Ah, te pegó mal, te pegó mal. Cambió de narco. Ah, tengo que aclarar, verdad. Sí, porque me consigo muy caro. Como quedan, digamos, todavía un par de libros. Sí, estamos en la quinta temporada y supuestamente el plan era siete. Porque tienen miedo de que si siguen avanzando con la historia de Bran, va a quedar desfasada con la del resto de los personajes. Claro. Entonces van a aprovechar esta quinta temporada para avanzar las historias de los otros personajes. Porque es verdad, avanzó mucho en la última temporada la historia de Bran. Claro, se hizo muy presente. E irresoluta, porque no se sabía bien a dónde iba. O sea, apareció el pibito ese que tenía las visiones... Bueno, no vamos a adelantar. Que tenía las visiones, que jugó con la hermana. Claro, exactamente. Y como eso aparentemente va a jugar un papel importante en la resolución de los libros que todavía... Sí, el final de la cuarta en ese sentido fue fuerte. Fue bastante claro en eso. Sí, sí. Así que está... ¿Cómo es? ¿Tuvieron que saliera a aclarar eso y quedó...? Un final casi a la frase de Frida Kahlo, ¿no? ¿Conoce la frase? No, no sé. Uy, voy a tener un spoiler. ¿Para qué quiero los pies si puedo volar? ¡Zara! No voy a decir nada más. Toby, el niño volador. ¿Todo bien? Bien, entonces Joe Runner salió de decir... Son drogones, ¿eh? Y bueno, evidentemente para abrir una historia así tenés que consumir a un tipo de... Salía a aclarar básicamente que no era un problema con los actores, ni era que iban a abandonar esas historias, sino solamente que... Que ya se había llegado al límite narrativo del desarrollo del universo de Game of Thrones. Por ahora, digamos, claro. Perfecto. Entonces no es para alarmarse. Tranquilos. Tranquilos los fans de Bran, que va a haber Bran... No en esta temporada, tal vez en la que viene la sexta. Hemos confirmado una séptima hace poco, lo pusimos en la página. Sin subtítulos.com.ar, pueden visitarla ahí, se estrenan todos los estrenos, las noticias. Sí, un montón de cosas, ya lo vamos a estar recordando, pero por favor, Martín, continúe, por favor. Otro tema. Sí, a ver, santo, sí. La página Amazon anunció 7 pilotos para el 2015. La de... Bueno. ¿Amazon no era lo que vendía un buscador? En un momento... No, no era un buscador. Vendía libros. Vendía libros, después empezó a vender CDs, DVDs, ahora vende cualquier cosa. Hasta planchas y... Claro. Electrodomésticos y esas cosas. Línea blanca, claro. Exacto, vende cualquier cosa. En su momento empezó vendiendo discos, libros y... Y ahora vende de todo. Y ahora vende de todo. Vende la madre de todo. Y ahora vende de todo. Y bueno, y recientemente empezaron, como digamos, su fuerte desde un principio fue la venta de películas y de series. Sí. Ahora empezaron el año pasado a tener un sistema similar al de Hulu o al de Netflix, en donde venden las películas en digital, no solamente en formato físico. Ok. El año pasado estrenaron algunos pilotos, la verdad que la mayoría fueron bastante flojos. De series. De series. Ok. El punto es que ellos estrenan los pilotos y de acuerdo a como le vaya ven si deciden si se iban a hacer la serie o no. El año pasado la verdad que el proyecto fue bastante fracaso. O sea, escriben un guión de un piloto, ¿no? Un guión de la historia. Escriben el guión y del piloto con intención de seguirlos realizando. Sí. Estrenan el piloto solamente y en base a la cantidad de gente que lo ve y que le gusta, deciden si siguen con la serie o no. Hasta ahora, muy pocos de los proyectos que sacaron... Se la juegan bastante, veo. Exacto. Pero muy pocos pasaron a la etapa de serie. Este año hay un proyecto en particular de los que anunciaron, que a mí me parece que tiene altas posibilidades de convertirse en serie. Es un proyecto muy interesante. ¿Cuál sería? El proyecto se llama... A ver... The Man in the High Castle. Basado en una novela que ganó los premios Hugo de Philip Kaddick. Mirá. ¿Qué es la traducción? ¿Demanda en el castillo? El hombre en el castillo. Ah, The Man, me entendí. The Man de... The Man. Venía con On The Man de Netflix y me quedé... The Man, o sea, El Hombre en el... En el castillo alto. En el castillo alto, exactamente. Exactamente. No que está drogado en el castillo. Está High in the Castle. No, otra literación. Bien. Bueno, como decía, está inspirado en una novela que se llama igual, del señor Philip Kaddick. Novela muy premiada. El productor ejecutivo de la serie es... Rieldy Scott. Ah, mirá. Sí, tranqui. Alto director, sí. Sí, alto director. El piloto está escrito por Frank Spottnitz, que es uno de los guionistas de X-Files. Mirá. Que ha escrito incluso la película de X-Files. Expediente Secreto X. Claro. Y supuestamente el argumento es... Una distopía. Mirá que lindo. Ahora todo es distópico. Todo es distópico. Pero en este caso es una distopía. Post Segunda Guerra Mundial. Bien. En el que qué hubiera pasado si ganaba el eje en vez de los aliados. Pero te la tira así encima, ¿eh? Muy fuerte. Es fuerte. La serie retomaría, digamos, 20 años después del fin de la guerra, en donde las dos potencias, Japón y Alemania, están disputando el control del mundo. En el 65, 66. Sí, una cuestión más o menos así. Bueno, entonces... Hubiera existido el estado de bienestar. Hubiera existido aplicaciones políticas y económicas de Keynes. Todas preguntas que no sabremos nunca. Hay que ver cómo lo explora esta serie. ¿Entendríamos Facebook? Sí. ¿Cómo que no? Bien. Entonces sería un futuro distópico esta serie de Amazon. Sí, un futuro pasado en nuestro caso. O sea, un pasado distópico. Sería con... Si hubiesen ganado, no los aliados. Sí, el eje, digamos. Exactamente. Y a usted le pone fichas. Proyecto le pongo ficha. O sea, todo real. No fantasía es todo esto. O va a haber un poco de magia, va a haber un poco de... Aparentemente la novela tira un corte medio realista, pero hay que ver cuando deciden transformarla en serie, a qué punto llega. Cuando empieza a caer el rating, ahí le meten un mago, un zombie o un vampiro. Bien. Pero bueno, ya que pregunta sobre magia... A ver, Gabriel. Pasamos a un siguiente tema. El canal Syfy confirmó... Sí. Deó luz verde a un proyecto que se llama The Magicians. Los Magos. Los Magos. Los Magos. Syfy. Imagina más. Exactamente. Magician. Viene con el auspicio eso. Sí, sí, sí. Sí, te pagan a la vida. Bien. Después repartirla. Bueno, lo que me llamó la atención es que a la serie la venden como una cruza de Harry Potter y Narnia. ¡Me vuelvo loca! Pero con sexo, drogas y alcohol. ¡No! ¡Me vuelvo loca! Pero así la venden en el cartel. Les ha dicho esto como Harry Potter y Narnia, pero con sexo y alcohol. Como Harry Potter de Peppa, escabeando. Escabeando con la colorada. Cruzando el guardarropia. Entrándole a la nenita de Narnia de ocho años. Es buena forma de vender algo. ¿Cómo no? Igual en Narnia con todos nenes. ¿Y en el placar? No. Ese sí, saborea, no se toma. Exacto, Coco. Saludo al Coco. Bueno, supuestamente la serie esta está basada en una novela del autor que se llama Lev Grossman. Yo la verdad no leí el proyecto. Pero se habla de una escuela de magia en Nueva York donde supuestamente encontrarían el acceso a otro mundo. Ah, por eso lo de Narnia y Harry Potter. El autor dice que justamente que él cuando empezó a escribir este libro estaba entre el cuarto y el quinto de Harry Potter como comiéndose esa ansiedad. Todavía no había salido el quinto, estaba terminando de leer el cuarto y lo escribió en ese tiempo. Y lo escribió en ese tiempo. Claro. Claro. Y las influencias de Narnia son, digamos, que creció con eso y toda su vida fue, digamos, fue fan de Lewis. Por eso, digamos, como que esas dos fueron las grandes influencias que tuvo al escribir esta serie. Pará, pará. Y el sexo, las drogas y el rock and roll, ¿cómo entran? ¿Por qué? No dice. Lo canhelaba en la vida y lo metió. Le gustaba a Tras Potin y... Claro, seguramente. Estaba en una época muy pesada de su vida, por ahí el muchacho, cuando escribió esto. Bien. ¿Cómo llega después a que te hagan serie tu libro? Eso es lo que no entiendo. Es un libro y de repente se hace serie. Pintó. Bueno, eso, la verdad que hay mucho trabajo de lo que son los agentes literarios, de lo que son las editoriales. Todo el trabajo en silencio. Todo el trabajo en silencio que a veces toma años detrás hasta que la gente se entera de que el proyecto llega a luz verde, digamos. Por ahí los desarrollos a veces empiezan cinco años antes de que vos te enteres. Y por detrás de todo eso está la gente generalmente de las editoriales, los mismos autores. Sí. Y sobre todo los agentes literarios trabajando sobre el tema. Ok, ok, bien. Ahora te ha echado un poco de luz en un terreno desconocido para nosotros. Borrascosa. ¿Cómo? Borrascosa. O sea, si yo tengo un libro y quiero hacer una serie, ¿a quién tengo que ir a ver? ¿A quién tengo que apretar? ¿A quién tengo que ir a consultar? Yo tengo un libro de, por ejemplo, una serie de vampiros peronistas. No, no, no. Que se pelean contra los John Valhelsin radical. Y acá es más difícil. La verdad que eso es algo que se da mucho en el modelo anglosajón. Se da mucho en Estados Unidos. Pucha, ya llegó a los cipayos. Sí, sí. Acá, por lo general, se trabaja más en proyectos. O sea, el anglosajón me mató. Sería Drácula Braden, por ejemplo. Un eslogan de la novela de Dani. Entonces, ¿tenemos algo más? ¿Algo más ahí? Bueno, por ahora vamos a cerrar con esta. Ah, mire cómo maneja todo. No más mentira, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta parte de la columna. ¿Después el corte quiere meter? No, no. Con esta cerramos a esta y después vemos. Ah, después vemos. Si tenés ganas. Si tenemos, la ponemos y si no tenemos, la ponemos. Si te jode, te vemos. Disculpa. La verdad que esto a mí me pone mal. Te siento sentido. Sí, sí, sí. Te siento sentido. Podemos poner música nostálgica. Sí, pero tenés ganas de andar por fax el pedido porque llega un poco tarde. Sí, sí, sí. Porque están, pero si hay algo que no están haciendo es prestando la atención. ¿Qué están haciendo ahí? Sí, sí. Se estaban clavando un pati, el otro un sándwich. Bien. Bueno, poniéndonos serios. A ver, vas a decir. El creador, Aaron Sorkin, dijo que va a dejar la tele. Aaron Sorkin es el autor de cosas como The West Wing o las... Bueno. Sí, sí. No importa. La serie de HBO, The Newsroom, que la verdad que es una de las series mejor escritas que vi en los últimos tiempos. Bien. Esa es la misma onda de House of Cards. Yo creo que ya había hablado en algún momento de esa serie. Este muchacho escribió su éxito mayor hasta ahora fue la película de Social Network. Ah, sí. Red Social, sí. Red Social, exactamente. Muy bueno. Bueno, y es un guionista que, bueno, trabajó... Bueno, pero esa historia es medio que... Claro. Un poco de vida real, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno. En realidad tiene... Todos sus programas... Inventar, robar. Sus programas en televisión también tienen. Todo tiene su toque de realidad. Están metidos en una realidad política, económica y social bastante marcada, digamos. Claro. Entonces... Exacto. Se retira, entonces no va a escribir más guiones para la tele. Dijo que está como... No sé si enojado, ofendido, dolido con la tele porque dice que no lo aprecian. Él dice que... Es un arma sensible en un mundo netamente de reproductividad técnica. Dice que en los últimos 10 años se escribió un montón de películas y todas fueron exitosas. Mira, es humilde. Claro. Sí. Mientras que en la televisión, de la forma que tiene la televisión de medir el éxito, solamente logró una serie que fue apreciada y que fue esa que te decía... ¡A lo tuyo! Que fue una serie... ¿Qué es esto, no? ¿Cómo no? Bien. El mono Mario. Un saludo al mono. Que fue su segunda serie y que fue la única que tuvo realmente rating y duró como 5 temporadas. Bien. Que acá se conocía como el ala oeste de la Casa Blanca. Sí, The West Wing, pero es conocida. Es conocida, sí, sí. ¿Y qué otras pelis hizo además de Social Network? La verdad que ahora de memoria me matan, pero... No, no, sigo, sigo. Así que bueno, eso. Dijo que, bueno, como el discurso que da todo el mundo de Nunca Días Nunca, pero... Él dice que... Se dan... Tiró sus pensos. Claro, pero él dice que lo queda... Para él es una decisión tomada en firme que se va a dedicar al cine y que no va a volver a la televisión. Ah, bueno, pero sigue escribiendo. Ah, pero sigue, sigue en la profesión. Se retira del medio. Se retira de la televisión, dice. ¿Por qué? Del medio televisivo. El medio es el mensaje, decía McLuhan, allá por 1960. Y este muchacho dice que no le gusta el mensaje que da la televisión, básicamente. Sí, no le gusta la forma que tiene de medir el éxito, eso lo dijo concretamente. Bien. ¿Cómo será esa forma? El rating, ¿no? Y debe ser una cuestión del rating, las cuestiones comerciales... Las publicidades, los PNTs, todas esas cuestiones que tiene la televisión. Tiene que ver con todo eso. Mañana nos vemos, guiados. Nos vemos la cancha. Es raro que diga esto siendo que su última serie está en HBO, que es una serie que no está tan pendiente del rating. De un canal que no está tan pendiente del rating. No, es cierto. Ya está sentado. Claro, está más pendiente de mantener la calidad de la programación, que en este caso se logra, la verdad. Ok. Así que bueno, por eso la verdad que es que me duele, porque es uno de los programas que mejor calidad tiene en los últimos tiempos y bueno, aparentemente no es suficiente para el muchacho. Colga los guantes de la televisión y nosotros colgamos los guantes de este corte, nos vamos a una tanda y enseguida venimos, tenemos alguna pastilla más de Martín y una más. Tenemos estrenos, tenemos un poco de radio caliente. Temillas musicales. Temas musicales para bailar y un montón de cosas y quédate que no te vayas. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Vamos, vamos al aire. 23.31 marca el reloj mientras vemos en la televisión pública a el Pipi Guaín entrevistado por Matata Martín. Hemos compartido, hablábamos acá con mi amigo Jair Benente que ha venido a vernos, compartido un vuelo que duró un día y medio con el Pipi Guaín. Gracias a su saludo a la gente de LAN. Que no es el mismo que el Pipita. Claro, este vendría a ser el papá. Es el padre. De ahí que él sea el Pipita. Exactamente. En el fútbol no se mata mucho con los apodos. Así era el Pipa, el Pipita, la Bruja, la Brujita. Y así. Y así sucesivamente de todos los hijos y algunos apodos que bueno, como sería el diminutivo, ahora no se me viene ninguno gracioso, pero vamos con Martín que quiere cerrar su columna con alguna pastilla que le quedó en el bolsillo. Sí. Estaba con dos temitas puntuales sobre las series de superhéroes. Ajá. Que se vienen bastante. Sí, sí. ¿Las ya estrenadas? Sí, no, son dos series que ya están estrenadas que ya están en el aire. A ver. Bueno, mientras la serie Gotham anunció... ¿Cómo le viene yendo a Gotham? ¿Bien? Le viene bien. La verdad que se esperaba más de la serie en cuanto a ratings y esas cosas, pero mantiene una calidad, mantiene una constancia en el rating. Ajá. Y por lo menos... Al protagonista, obviamente, mantiene también, ¿no? También. ¿Todo bien? ¿La muerte del orgullo? Sí. ¿Todo bien la violencia de género? ¿Qué tal? Y por lo pronto, digamos, extendieron hasta final de temporada la serie, así que van a ser 22 capítulos. Se la jugaron. Es una jugada de confianza de parte de Fox. Qué bien. No suele tenerlas, así que... Pero no la pasa Warner acá. Hacemos pijas. Sí. No la pasa Warner, pero la produce Fox. Ok, perfecto. Esas cosas raras que tienen los canales. Bueno, mientras ellos presentaron a Harvey Dent, que nosotros conocemos también como Dos Caras... Sí, media cara iba a decir. Dos caras, el doble, la mitad. Media. El actor es Nicolás de Agosto, que dio una entrevista hace poco en la que comentaba en qué va a diferir esta versión de la versión, digamos, que todos conocemos de las películas de Batman o de los cómics. Bien. ¿La versión del personaje? Sí. Hablaba de un Dos Caras de un Harvey Dent más tranquilo, hablaba de que iban a tratar de que el personaje en un principio no sea tan violento ni tan pesado, digamos, como estábamos acostumbrados a verlo. Pero, discúrame mi ignorancia, la historia de Hardy Ben de las películas de Nolan no es la historia en sí de Dos Caras, que él es muy bueno y de repente es muy malo, no. ¿Eso es un giro de la película? Lo que pasa es que hay diferentes versiones, pero generalmente es un extremo, digamos. Porque él es un tipo que es súper bueno en Nueva York y a partir de un accidente se vuelve malo, básicamente. Esa es la esencia del personaje en general, pero Nolan la verdad que transversó la esencia de todos los personajes y no es una discusión que voy a tener ahora. En el cómic era así, en el cómic no se me enoje, por favor. En el cómic de Batman, o sea, en el original, ¿él era bueno y malo o era un delincuente? Es que eso es la ambigüedad que tiene generalmente, por eso las dos caras pero bueno, hay muchas versiones y todas están, digamos, sobre esa, todas giran sobre esa. Me acuerdo de Tommy Lee Johnson en, sí, en Schumacher. Ese fue muy bien interpretado en una muy mala película. Sí, muy mala. Bien, entonces va a estar más matizado. Va a estar más matizado. No, va a ser tan dos caras, tan blanco-negro. Va a tener un poco más negrísimo. Por ahora va a ser más blanco, aparentemente. Bien. Es que por ahí es lo que pasa también, como que se tiene que tomar el tiempo para llegar a ser la segunda cara. La segunda cara, bien. Y la otra cuestión es que por fin le van a dar el traje de canario negro en la serie Arrow al personaje que corresponde. Lo que había pasado originalmente es que la serie venía planteando un personaje que es Laurel, que es un personaje inventado, pero que tenía muchas características de lo que en el cómic era Dina, el canario negro original. Canario negro no suena para nada agresivo. No, no suena para nada agresivo porque el personaje... Nombre de cabarulo del centro. Canario negro. Exacto. Claro. Es parte de la esencia del personaje. De privado de la valle, sí. Es parte de la esencia del personaje porque en los cómics canario negro es una chica digamos que por lo general trabaja en los cabarulos esto para financiarse su carrera como abogada. Y a veces es super heroína. Tiene sus poderes, claro, tiene sus poderes poderes del canto El poder de los cantos El poder de los cantos El poder de los cantos Que puede levantar un auto con los cantos Bueno, el tema es que en la serie había hecho aparecer le inventaron una hermana que tenga el traje Sí Y durante estos últimos dos años venía siendo esta otra actriz Y al final La gente, el público reclamaba cuándo va a ser esta actriz que desde un principio tendría que haber sido el personaje Finalmente esta semana revelaron las fotos de ella con el traje Y lo que me llamó la atención es que ellos dicen que la gente lo pedía y yo entro y leo los comentarios y todo el mundo odiándolo Yo soy uno de los que lo odia, lo aviso O sea, vos estás y lees los comentarios de la gente Entrás a la página de Facebook de la serie donde anunciaron te pones a leer los comentarios de la gente y parece que todo el mundo odio a esta actriz Así que yo personalmente no entiendo cuál es la jugada La jugada de la serie Es decir que a la gente le gusta hasta que le guste Claro, por eso Es decir que a la gente le gusta hasta que le guste es una jugada que evidentemente no está funcionando Bien, especialista es cantos Entonces El canario negro En la serie todavía no se ha visto Boliche de la ruta 3 Esto es una Yo vería una serie donde la heroína tiene poder de los cantos No sé por qué la gente dice eso ¿Por qué no me mirás el canario negro? Claro También una táctica Tranqui Y su amiga la gata peluda Bien, nos fuimos Vamos a ir al próximo tema para bailar un poquito Mientras lo querés ir Mándalo, mándalo ¿Es el de Blair? ¿Es el de Blair? Sí, tranquilo que es el de Blair Me encanta